Cada vez que vemos al secretario le ponemos el tema sobre la mesa y hemos tenido muy buena respuesta. Es un tema que él trae en su ánimo y que seguramente tendrá que ser una realidad. Y bueno, creo yo que pronto en la discusión del presupuesto de egresos estaremos revisando que efectivamente venga en esa lista.